Dejó entrever falta de conocimiento de la norma. Simplemente digamos claros, me pongo un supuesto negado porque sé que no va a ocurrir que salga el ejército. Se repliegan quienes delinquen y cuando salen, salen con más fuerza. Si hoy te robaban uno o dos carros, mañana te roban diez, porque para ellos entre comillas dicen que es su trabajo y le estás quitando la manera de ingresar. De esta manera, el alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, marcó una clara discrepancia ante la insistente propuesta de su próximo sucesor, Daniel Marcelo, quien asegura existe la necesidad de contar con el apoyo de soldados del ejército peruano para el patrullaje conjunto con la Policía Nacional en las zonas más álgidas de Trujillo, donde campea la delincuencia. Nosotros no estamos pidiendo militarizar ni la Esperanza ni Trujillo. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se aplique el decreto y que los soldados puedan ayudar, sobre todo en las zonas urbanos marginales, donde no hay presencia policial. Es tierra de nadie. Me estoy refiriendo a lo que yo conozco, a lo que sé y a lo que está en las normas. Si la norma establece y el Ejecutivo la aprueba, creo que somos testigos que en caso de calamidades, en caso de sismos, el gobierno decreta el estado de excepción o de emergencia y sale a las Fuerzas Armadas. Pero es un tema netamente del Ejecutivo. Fue hace unos días que Daniel Marcelo declaró a este medio que su propuesta planteada como exalcalde de la Esperanza y como excandidato a la Alcaldía de Trujillo no ha cambiado y que busca contar con el apoyo de algunos congresistas para que su pedido prospere en el Parlamento de la República. Porque falta policías y queremos que la gente tenga esa seguridad. Ahora, ¿por qué ante el déficit de policías? ¿Por qué pedir soldados y no pedir más policías ahora que se tiene una escuela de suboficiales? Pero no hay, pues. Esta propuesta hecha por Marcelo sigue generando opiniones divididas. Ahora como alcalde dice tener mayores posibilidades de lograrlo, aunque muchos catalogan la iniciativa como antitécnica. Gracias. 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 Gracias.